qué onda chicas como están bienvenidos un día más a este su canal yo soy lily por si esta es la primera vez que nos vemos muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas pues hoy las traigo a un nuevo recorrido a estas tiendas de goodwill y quiero aprovechar porque hoy la tienda tiene un 20 por ciento así es que hay que aprovechar estos días espero encontrar algunas cosas y también les quería avisar que ya abrí el otro canal por si quieres suscribirte y apoyarme en la cajita información te voy a estar dejando el link así es que por allá nos vemos si es que si te gusta este estilo de vídeos no te olvides de regalarme un like y por otra parte también estaba pensando en hacerles un en vivo el domingo en la tardecita noche como a las siete de la noche que les parece esta idea chicas si les gusta también déjenme saber acá bajito en los comentarios de todas maneras yo les voy a estar esperando el domingo en qué onda chicas bienvenidas un día más a estos recorridos y primeramente me quise venir directamente a esta sección de decoración acaban de sacar estos estantes y como ven están llenos de cosas navideñas miren estas casitas son de cerámica y tenían un precio de 5 99 algunas un poquito más miren esta también está preciosa y tienen ese hoyo en la parte de abajo para colocar una velita miren también aquí hay más cosas pequeñitas este era como el tipo de un nacimiento pequeño y pues hay varias cosas y miren esta otra casita que les estoy mostrando vienen con tres piezas venían también los arbolitos traen ese orificio en la parte de abajo para meterle la velita y por las ventanas en la noche que se vea me lo voy a llevar porque me gustó mucho tenía un precio de 5 99 y miren también me encontré estas otras velas son de unos arbolitos o unos pinos están muy bonitos y también estaba esta otra jarrita miren está preciosa y le ponen esa cubierta de yurex para que no se pierdan sus piezas entonces miren déjenme les sigo mostrando un poquito más de las cosas que encontramos en este estante hay este otro angelito este tenía un precio de 6 99 este también está este otra que es una figurita un reno como el rodolfo el reno por la naricita roja y viene atorada con unas ligas porque es de madera y se le quitan las piezas también tenía un precio de 5 99 la verdad es que están sacando muchísimas cosas navideñas aún no se aproxima pero todavía falta halloween pero ya aquí están metiendo todo miren también las estrellitas que van en la punta del pino 2 99 esta a mí me encantó esta con esas cositas de colores también tenía un precio de 2 99 y la voy a estar agregando a mi carrito me parece un precio muy bueno y también estaban estas otras series había varias había como unas 4 5 están nuevas tienen un precio de 4 99 y son como para colocar en una puerta o tal vez ese es el tamaño ahí te las ponen como de muestra y pues había varias así es que también me voy a llevar una y también puedes hacer como una tipo corona miren ahí te dan como ideas de lo que tú puedes hacer y también les quiero mostrar esta otra sección de muebles porque creo que siempre les dejo como abandonada esta sección y miren está también un tipo como refrigerador para mantener las botellas miren es como un tipo refrigerador para mantener ahí las botellas me pareció bien elegante no sé si si servía pero si no tienes la ventaja de poder regresar las cosas y miren otra estrella para colocar en la punta del árbol estaba nueva aún venía en su cajita y tenía un precio de 2 99 este pues les digo que continúan sacando muchas cosas navideñas aún faltan dos meses para las cosas navideñas pero era lo mismo con halloween como desde agosto estaban sacando cosas ya de halloween y ahorita están abarcando muchísimo las cosas navideñas hay un buen miren también esta otra caja esta hasta podría ser como para un tipo regalo 3 99 la espátula y este las puntas para decorar pasteles hoy también la galletita de jengibre y algunas esferas las esferas y he encontrado unas bien padres miren esta otra casa está preciosa esta tiene un precio de 5 99 y está ya traía integrada las lucecitas en la parte de adentro miren hay más cosas las cosas que no se pueden imaginar todas las encuentran aquí yo siempre en los vídeos les pregunto cuando encuentro algunas cosas como esto que es porque pues son un buen de cosas y miren un arbolito está nuevo y es como para los niños para que lo pinten este y también viene con sus lucecitas obviamente necesitan ayuda de un adulto y miren también este para colocar las cartas a santa este más estuches más cositas navideñas más cosas de decoración miren este angelito también está precioso también se ilumina en la parte de abajo venía el switch y miren también este para colocar una velita y el arbolito en la parte de enfrente va a estar brillando también tiene un precio de 2 99 estas bolitas me encantan esas no sé se me hacen este como no sé si bueno vieron esa película de mi pobre angelito me recuerdan mucho estas bolitas a esa película y pues también algunos otros sellos los sellos están en muy buen precio 3 99 normalmente cada sellito ha de costar como unos 6 o 7 dólares esos son caros por lo mismo que se utilizan mucho en esa temporada y miren este el trineo hay una gran variedad de cosas chicas en serio navideña solamente es tomarse su tiempo y constantemente están sacando cosas de sus bodegas todas esas donaciones que están haciendo entonces a mí la verdad es que me encantan venir a estas secciones siempre encuentras algo diferente y qué mejor cuando tienen descuentos aprovecharlos y miren también para contar los días que ya se aproxima para navidad 4 99 es de madera este estuche y por aquí está santa miren también está santa miren con todos los regalitos hay no sé hay cosas bien padres están excelentes condiciones y este tenía un precio de 6 99 hasta tiene su su mochilita atrás como una canasta hay una gran variedad y sobre todo que si le buscas con con tiempo encuentras hasta cosas en cajas nuevas y selladas ese que les mostré un perfume ese azul y pues miren aquí les continúa mostrando un poquito más de esferas rompecabezas platones navideños miren esta esta es una película este es el rompecabezas de una película creo que ya está va a salir la 2 este y miren aquí hay más luces jarrones todas las cosas navideñas miren también para colocar los árboles están en la parte de abajo todo lo que te puedas imaginar navideño está aquí miren casas regalos todas estas esferas miren este paquetote de esferas también tiene un precio de 2 99 y este santa gigante tiene un precio de 13 dólares y pues les quiero mostrar también esta otra sección de decoración y miren hay muchísimas de estas que para colocarles la velita en la parte de adentro y tenían un precio de 2 99 también esta otra es como lo que más sobresale ahorita en estas tiendas miren también algunos otros letreros que tal están los recorridos donde ustedes están chicas aquí ya empezó el frío la verdad es que en la parte más arriba de michigan que es la upper peninsula estuvo nevando ya el martes y mal recuerdo bueno ayer martes o el lunes ya gallo como la primera nevada aquí todavía no pero ha estado muy frío y miren algunos otros este cojines ten estos tenían un precio de 4 99 estaban en muy buenas condiciones solamente es cuestión de lavarlo súper bien y de aquí nos vamos a pasar a una pequeña sección de ropa y pues me han preguntado también mucho sobre sábanas y miren me encontré este estoy seguro que es para un vestido de noche te lo colocas como si fuera un tipo chalequito o como un tipo reboso pero imitación de piel y pues les quiero mostrar esta sección rápidamente es muy pequeña donde tienen cortinas este dredones un poquito de todo y los precios están súper accesibles chicas 99 centavos este dos dólares los edredones tienen un precio como de 8 dólares 1.99 centavos son toallas y algunos están revueltas aquí hay cortinas toallas edredones y ahora les quiero mostrar también esta otra sección esto es como para niños más o menos como de unos 8 a unos 15 años miren esta es una y esta es una chaquete está preciosa todas estas cosas tienen un precio de 2.99 a menos como ese chaleco que tiene un precio individual tiene un precio de 4.99 miren esta otra chamarra también está en muy buenas condiciones y pues aquí está todo revuelto entre niña y niño este esta me gustó para mi niño pero está muy pequeñita aquí también ya está el snow pants que se utiliza muchísimo en estas temporadas que se aproximan de nieve ya estaba roto de las rodillas así es que hay que checar con muchísimo cuidado todas estas cosas chicas miren también está precioso es una chamarrita y en la parte de adentro tenía una cubierta muy calientita este es un chalequito este era para una niña como de unos 10 12 años y pues hay una gran variedad y lo mejor los precios están muy accesibles miren también otro y pues sí chicas la ocasión pasada que les estuve mostrando dejado casi la mayoría de las cosas que compré tenían unos detalles lo único que no era el chaleco my concourse y este y alguna otra cosa que por ahí les estuve mostrando el suéter también naranja miren este está precioso es un abrigo plastificado este me encantó para zara pero es un talla 4 así es que le quedaría bien apretado y pues ahora les quiero mostrar esta otra sección de abrigos esto es para mujer estos son grandes y también todos tienen el precio individual si no lo tienen este colocado tiene un precio de 5.99 este es un chaleco más delgadito era de la marca atleta y pues bueno aquí está revuelto un poquito de chalecos abrigos un poquito de todo ese era de la marca zara tenía un precio de 5.99 siento que esos tipos de chalecos ya pasaron tal vez un poquito de moda no he visto alguno en outfits o cosas así como que no lo he visto y chicas que les parece si el domingo hacemos un en vivo de preguntas que ustedes tengan duda y también platicamos un ratito este un poquito de todo de estas tiendas de segunda mano o si tienen alguna otra pregunta con muchísimo gusto pues en esta ocasión encontramos muchos chalecos miren este es de la marca tommy tenía un precio de 5.99 está en excelentes condiciones nada más que era una talla muy pequeña y entre las extra chica y la chica como que a mí en lo personal tarda mucho en que se me vayan las cosas y miren también este está precioso es una talla s este es de la marca calvin klein y tenía un precio de 5.99 y la parte de atrás la tela era como tipo suéter era una combinación bien chispas pero estaba súper bonito esos dos chalecos y miren esta otra chamarra con esa cubierta este como afelpada súper calientita y chicas que tal han estado los recorridos en las tiendas que ustedes han estado frecuentando les mencionaba que hay que checar con más detalle chicas se me fue normalmente siempre me tomo mucho el tiempo en cuando encuentro cosas y ya estoy casi lista para comprarlas siempre me tomo muchísimo el tiempo en checarlas todo a detalle pero en este recorrido pasado que les estuve mostrando dejado pues no sé qué me pasó que hubieron varias cosas que tenían detalles entonces en este nuevo recorrido que estemos haciendo hay que checar con más a detalle tómense su tiempo pero este la ventaja que tengo acá es de si no me gusta alguna cosa o le encuentro cualquier defecto este puedo regresarlo en un máximo de siete días así es que esa es una de las ventajas ojalá ustedes también tengan esa oportunidad en las tiendas donde se encuentran de no serlo así chicas realmente tómense su tiempo en checar las cosas y quiero ir también a salvation army en esta semana ya tiene mucho tiempo que no frecuento esa tienda pero es una bodega gigante que las veces que fui casi no había cosas eran este una bodegota grandísima y las cosas estaban súper gastadas no me digan en la sección de zapatos súper feos como de la época de los 40 yo creo y aparte aquí individualmente en the salvation army el precio si es individual y si aquí todas las blusitas valen 5 99 o los sweaters allá tienen un precio como de 8 o 10 dólares es un poquito más caro pero la verdad es que las ocasiones que fui o llegué a ir que no fueron muchas si encontré cosas muy muy padres este así es que es cuestión de suerte y de buscarle un poquito chicas pues llegamos al final de este videito y pues les estoy mostrando esta blusita my concourse está preciosa era una talla xl este y miren también esta es una batita de la marca lulú está preciosa venía completa y pues hasta aquí llega el final de este videito ojalá lo hayan disfrutado chicas déjenme saber en los comentarios cualquier duda o sugerencia que les parece si nos vemos el domingo en un en vivo obviamente el viernes también vamos a tener listo ya un videito preparado así es que estaba con esta idea me surgió de repente déjenme saber en los comentarios qué les parece esta idea las quiero muchísimo y sin más nos vemos en el siguiente videito que es el viernes disfruten su miércoles y nos estamos viendo chicas bye